Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Continuamos con la serie de emisiones pero en esta ocasión no vamos a continuar con la serie de emisiones principales Más que nada porque fijaros donde tenemos el objetivo actual y como habíamos dicho en el otro capítulo Lo que vamos a intentar o hacer más bien va a ser ir liberando lo que son las torres de radio Que vayamos viendo y ya que estamos pues los campamentos, de acuerdo, para poder tener un poquito de camino libre Si queremos ya poco a poco movernos libremente por el mapa pues lo vamos a ir haciendo, de acuerdo Pues entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a marcar nuestra primera torre de radio, esta misma Y nos vamos con el coche, ¿no? Por ejemplo Está un kilómetro, no está muy lejos la verdad Y ahí hay un coche, sí, pero está en marcha Por ende está siendo conducido por alguien Pues nada, ya está, vamos a ir... Es que si yo me pongo aquí en modo no me atropelléis No me atropelléis Quítate de aquí Esto, oh yeah Esto no lo sabía yo, sí, 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 sí Al fin para algo sirven los tíos estos Muy bien, estoy muy contento Estoy muy contento Otra cosa, muy importante, a ver El mapa, es que yo creo que sí que tengo que continuar por aquí Sí Tenemos que conseguir perros Tenemos que conseguir chuchos, ¿vale? Para ampliar más el kit de las jeringuillas Porque si recordamos antes habíamos cazado un cerdo Y ya podemos llevar 5 jeringuillas Ahora mismo ya podemos llevar 3 Ahora luego vamos a poder llevar... Ahora mismo podemos llevar 5 Y vamos a ir a por que podamos llevar 7 Porque es... Muy importante Es que para mí... ¡Epa! ¡Socio! No os paráis ahí Menos mal, tío Qué susto, tío No me matan, no me matan Porque soy uno de ellos Que... Que eso, que es muy importante Más que nada Porque sí, curarse gratis Está muy bien Pero es que tarda un montón En quitarse, por ejemplo, las balas O curarse la mano O lo que sea Tarda muchísimo, tarda muchísimo Entonces no merece la pena Es que no merece la pena Estaramos yendo bien, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un campamento? Esto es un campamento, chicos Esto es un campamento, chicos Y ahora mismo no me pueden decir nada Porque no estoy ni metido Ni en la zona roja A mí no me vayas, ¿eh? Vosotros a por vuestra presa Y yo ya voy a ver Vamos a ver, chicos Vamos a subirnos aquí arriba Que tenemos Buena vista Este también va a morir Ahí hay uno Que también va a morir Este que también va a morir Este de aquí Que lo acabo de ver Ahí hay un animal No hay, no hay perros En este campamento no hay perros Pero es que no importa Los puestos de alarma ¿Dónde están? Aquí hay uno Los perros se lo han cargado rápido No, no son perros Son dingos, ¿no? No, no le he dado Chicos, no me gusta esto, ¿eh? Porque lo de la alarma No la puedo desactivar yo Desde aquí, ¿eh? No tengo visibilidad buena Aunque ya ahora mismo Si hacemos lo siguiente Si yo ya me subo por aquí A lo mejor Si me subo a esta torre Es que a lo mejor aquí Ya sí tengo mejor visibilidad ¿Verdad? Sí, ahora sí Ahora sí Desde aquí sí, chicos ¿Qué podríamos hacer para Los atraemos aquí Tiramos una piedra Más cerca de ellos ¿No? Ahí que pega el joqueto Y si os lo pongo ahí Delante de las narices Moveréis Ahora Eso ya Una vez haciendo eso Ya soy hombre Muerto El panel de alarma Está roto ¿Ya? Tío 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 No Tío No me hagas esto, tío No me hagas esto, tío Ha sido muy 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 patético, tío Ha sido muy 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 patético, tío No tienen dónde esconderse Nos la has jugado, cabrón Nada de miedo Que te dedicas a esto Eh, tío Joder, tío Joder Tío, bueno Ya está Primera partida Ya sabéis Me matan con mucha facilidad Y la mala suerte Que me acompaña Pero a todos lados Me cago en la madre Que los parió a todos Tío Tú fuera Esto fuera Y ahora cojo Me subo por aquí Tío En serio Qué Mala Fortuna Tengo Vamos a ir Picheando a los enemigos Por aquí Se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta Me cago en la puta Madre de Dios Qué 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 alarma Estaremos allí En medio minuto No Han dado a otra alarma, tío Y no sabía que había otra alarma ¡Ah! Qué susto Me ha pegado el hijo de la gran puta, tío Vamos a ver Hay dos alarmas Qué gilipollas Es más grande, tío Con lo fácil que Con lo fácil que puede llegar a ser Este campamento, tío No me lo creo No me lo creo Que me lo estén poniendo Tan sumamente complicado, tío Paso Es que paso Vamos a ver Vamos a ver, chicos Mientras ahora mismo No me vean No No me vean Que 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 no me vean Si lo más importante es que no me vean ¿Dónde estoy? ¿Estoy agachado? No, no estoy agachado Claro que ha desaparecido Ahora ya sí que estoy camuflado Vamos a ponernos claro Si es que también íbamos con la mitad de la vida, tío Y me acabo de dar cuenta, tío, no me lo puedo creer, tío Si es que soy gilazo Hay otra alarma Hay otra alarma, ¿vale? Coño, tío, anda que si no Es que aquí me van a ver, tío Aquí me van a ver Asoma la cabecita Asoma la cabecita He aprovechado muy bien, tío Porque me he cargado un tiro y me he cargado a dos, tío Eso siempre Eso siempre Te sube ahí la moral un poquito Que es lo que me hacía falta después de este, tío Es que de verdad, qué mal se me está dando jugar Las primeras partidas, tío Es que me matan Me matan con una facilidad Y de una manera tan absurda, tío Me matan de una manera más absurda Con lo fácil que puede llegar a ser el juego, tío 1500 1500 Ahora es cuando vienen aquí los Los rakiat Nueva tienda automatizada 50 pavos Ahora, los que me había cargado aquí un puñadillo Tío Tío En serio, me voy a quemar Esto por aquí 44 Tú eres más pobre, ¿eh? Tú cobras menos Tú eres de los que dicen que cobras menos, ¿verdad que sí? Vamos a ver Que lo hagáis vosotros Que lo hagáis vosotros Que sois muy vagos Que queréis que yo lo haga tú en esta isla, aquí yo Quita Botiquini Botiquini Municioni Vale, perfecto Municioni Vamos a ver si tenemos algo para vender rápido Que seguro que sí Son cuatro objetos Volvemos a comprar Compramos los consumibles Consumibles Chaleco antibalas También estaría medio bien, ¿verdad que sí? Obten cuatro Obtengo cuatro Y obtengo cinco Has alcanzado la máxima Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, ya tenemos cinco Y no hace falta chuchos No hace falta chuchos No hace falta chuchos Aquí Para Para poder Conseguir más jeringuillas, tío Es que cinco ahora mismo me van a dar la vida, tío Cinco con cinco ya no voy a morir tan fácilmente, eh, chicos Os lo prometo Os lo prometo, ¿vale? ¿Quién es el mejor? Yo Estos son dingos Estos no son perros Es que si fueran O son perros ¿Son dingos? ¿O son perros? ¿Para mí qué son dingos, tío? No me lo voy a jugar No lo voy a sacar, eh Si es que pa' qué Los perros Los perros son los que me lanzan ahí también En estos En los puestos piratas Pero los tienen domesticados, tío Vamos a ver Por aquí arriba, ¿no? Seguimos por arriba Que nos faltan ya 160 metros Tío Y lo Y lo bueno Lo bueno La buena forma que tiene que tener nuestro Jason, tío Nada más que subiendo aquí al estilo militar con el arma Estos son rakiats Pues, tío, pues Son rakiats porque realmente hemos desbloqueado El campamento ahora mismo, ¿sabes? Si no serían de los otros Pero también como daría lo mismo porque soy de los suyos Esa es la ventaja que tiene respecto a la otra isla, ¿sabes? Que son más difíciles de matar Pues sí Tampoco lo he notado, ¿eh? Tampoco Si es verdad que tampoco he notado Lo noté más En la misión que tuve que hacer Suicida Cuando van me tendió una trampa Ahí sí que lo noté Que estaban más duros Pero es que a lo mejor también Había mucha distancia No sé A lo mejor no hay tanta diferencia Es que yo creo que me he liado yo Por allá Dice que por aquí Por abajo Por arriba ¡Ah! Que salte Pero si saltas demasiado Por aquí 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 O pego un salto Venga Vamos a pegar un salto Por si las moscas Por aquí La escalada Y a ver Y aquí a donde me llego Otro saltico por aquí Otro saltico por acá Y ya llegamos arriba del todo Y conseguimos la torre Muy bien Con nuevas armas Y toda la monda Vale Perfecto Venga va ¿Dónde está esto de aquí? Que siempre hay uno Y a desbloquear la torre 1600 metros está el objetivo Dos kilómetros Prácticamente Un vertedero Bueno Chicos Ya tenemos otra torre desbloqueada ¿Vale? 500 puntos más Un punto de habilidad Creo que vamos a ir ya gastando Los puntos de habilidad 13 de 18 Ya nos faltan 5 Habilidades ¿Cuántos? Es que tenemos 8 puntos Tío Es que es una auténtica barbaridad Los efectos de la jeringuilla Duran más Si es que tampoco es una cosa Que a mí me interese demasiado ¿Verdad que no? Disparar armas de mano Mientras bajas por la tirolina Bueno ya está Venga va Vamos a hacerlo eso Por las Se reduce el daño sufrido Por caídas en un 25% Hombre Es que lo que pasa Es que tampoco tendría que ser así Es que tampoco tendría que ser eso Sí Pero bueno vamos a ver Entonces esto por aquí nada Recuperan 6 puntos de salud Sí Lo veo Lo veo bien Sufrido por las explosiones Venga nos vamos a hacer un pelín más fuertes Es que tenemos puntos más que de sobra Para darnos Ese pequeño lujo Nos sobran Nos faltan 3 Nadar más rápido Me parece inútil Eliminación Y lanzamiento de cuchillo Mata Y usa su propio cuchillo Para matar a otros Tendrá No está mal Pero creo que vamos a gastar Creo que vamos a gastar en esto Porque lo del tema de la recarga Con la Con la francotiradora Y demás que tenemos Que es que muchas veces Nos están matando Por eso ¿Sabes? Pues ya con todo esto Ya tenemos un poquito más de nivel ¿Verdad que sí? ¿Dónde estamos nosotros? Estoy perdido Estoy totalmente perdido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah estoy aquí Vale Jason está aquí Pues tenemos que irnos A esta torre de aquí Nos cargamos A la granja del chico tozudo Y luego Y luego Nos hacemos también Este que no creo que lo vayamos a ver Nos hacemos esta torre Lo tendremos todo esto Ya desbloqueado Y nos vamos a la misión El siguiente día Siguiente día Siguiente misión Algo así Vamos a bajar Por aquí Por la vía rápida Y ahora ya se supone Que puedo disparar ¿No? ¿O no? Pues... Se supone, ¿no? Se supone que podría haber disparado ¿No? Pero no Chicos A... Uy A 700 metros Que nos vamos a ir ¿Vale? Uy Oye, eso sí Si yo también Si yo también Ahora que me estoy haciendo pasar Por lo otro ¿No deberían los Rakyat Atacarme? Porque me conocen la cara Muy bien, tío Me conocen la cara Muy bien, yo creo Es que no tendría Mucho sentido, eh Vamos a tirar por aquí Chacho Vamos a tirarnos Por aquí Es que está Párate un poquito Anda, por favor Y mira a ver Dónde está la torre La torre es que ya se ve Es que está allí ¿Cómo llegar? Por ahí parece, ¿no? Por ahí parece que podría haber un camino ¿Y si me tiro ya el campo a través un poquito? Vámonos Por aquí Por aquí Eso no duele Atravesamos este puente Que está... ¡Ah! No, pero atravésalo bien Uy, tío Tengo una rueda pinchada ¿O qué? Es posible que tenga una rueda pinchada, eh Vamos a irnos por aquí Subimos por acá Ya es que estamos al lado 300 metros Llegamos ya, eh Llegamos ya Estamos llegando ya Quítalo Por aquí arriba Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora, el coche este Ya no sirve para nada, eh Ya lo digo yo Lo he hecho Lo he hecho bicarbonato Vale, bájate ¿Qué le hemos hecho al pobre coche? Si se ve bien, tío Tío, pues se conducía como Como el orto, eh Os lo juro Vamos a subir otra torre Ya no nos faltan tantas torres, eh Ya por desbloquear Creo que ya eran 5 Con esta ya van a ser 4 4 torres ya, tío Qué barbaridad Qué despropósito, tío Eh Yo Ahí yo si llego Por aquí Por acá Por aquí Agachándome Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Subiendo por aquí Lanzándome por acá Eh Jason Cuidado con el tétano, tío Cuidado con el tétano Por aquí Por aquí Coño, un chaleco, tío La vida Me ha dado la vida Tío, ¿dónde tengo que ir? Eh Por aquí a lo mejor, tío ¿Por dónde tengo yo que ir? Si parece que tiene que ser por aquí, ¿no? Pero como que no me da mucha confianza Este masijo de hierro, ¿no? Uy Venga Si cada vez están mejor conservadas, tío Esto por aquí Uf, tío Esta torre Esta torre era más chunguilla, eh Vale Vamos a coger el cajón Cajón, 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 cajón El cajón De turno 30 Ya tengo 4.000, tío Che, que ya hay el dinero ¿Ya para qué sirve, tío? Para hacer apuestas Ahí en En el póker, tío Porque para otra cosa No lo veo yo ya eficaz, eh Ya con las armas que yo tengo Y con todas las mejoras Yo ya no quiero nada más A no ser que me permitan más mejoras A lo mejor puede ser eso A lo mejor Las armas ya nos pueden permitir Más mejoras, eh Y podemos componer cargadoras mejores Ahora luego lo voy a mirar En el próximo campamento Que vamos a ir Que vamos a ir ya Al campamento ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre ahí peculiar Granja del Chico Tozudo Aquí es donde vamos a ir Que está Buah, chaval Pero si está ahí Está ahí Y nos podemos poner En esa posición Si nos tirásemos Por acá Es que ahí va a ser muy lejos, ¿no? Y aquí también Muy lejos Y aquí Tío, está todo En la quinta mierda, tío Vamos a tirarnos Por aquí Pero a mí Eso me ha destafado A mí, eh Esto de que yo Vamos a subir Quiero perritos Quiero que tengáis Perretes Y que me persigan Y que yo los mate ¿Vale? Eso es lo que yo quiero Sí, vamos a seguir por aquí Creo que es que Por aquí arriba Voy a tener Voy a tener más Más visibilidad No por nada Mira, cómo Qué cansa ahí cuesta, tío Pues me gustaría Ir al campo, tío A ver Me gustaría Ir al campo Ahí hay uno Ahí hay otro Ostras, este es de los fuertes, tío Ahí hay dos ¿Qué más Tenemos? Aquí este Aquí no hay No hay perretes Tampoco, eh No hay perretes Pero sí que tenemos Ah, no Está la bandera Ah, no Está aquí Vale, aquí hay uno Y aquí hay otro Vaya Vale Avisar al refuerzo Ya no pueden avisar al refuerzo ¿Vale? ¿Y tú tienes algún punto débil? Es que Los otros tenían el cogote al descubierto Tú No sé lo que tienes descubierto, chacho Es que mira, fíjate, fíjate Qué es lo que tiene inclusive alrededor del cuello, eh Es una Es una auténtica barbaridad Vamos a dispararle a la cabeza Agáxate Agáxate, agáxate Es que te ha visto Si te disparan la hoja Qué va, tío Qué va, qué va, qué va Es una auténtica mole de destrucción, tío Es una auténtica mole de destrucción, tío Pues tengo dos, eh Vamos a ver si me cargo a este Por lo menos Ahí hay otro Joder, no me digas que es otro, tío Son tres Son tres Qué barbaridad, tío Qué auténtica barbaridad Sí Quita 50 punta con la cabeza Dame más Por favor Dame un poquito más Es que a estos, tío Cómo puedo Cómo porra Yo me los cargo Es que son tres, tío Son una auténtica barbaridad, tío Son una auténtica salvajada Lo duros que pueden ser estos Pero Aquí hay otro más, eh Si me podrían juntar un pelín Estos dos se me han matado ahí a los tontos Si se me juntaran los otros dos Me harían a mí como una especie de favor Si os juntarais Un poquito más Venga, va Ahí Más o menos Un pelín más Un pelín más Juntaros Eh, eh, eh No No, ya me han visto, tío Me han visto, me han visto Me han visto, me han visto Me han visto Me han visto Pero yo creo que estos van a morir, eh Madre mía Qué destrozo he hecho Pero bueno Ahora, vámonos No nos lo vamos a pensar, eh Es que paso Paso de enfrentarme a estos, eh Es que paso Paso olímpicamente Es que son muy fuertes, tío Es que ya Los otros por lo menos Os acordáis de cuando me subí yo a una torre Para cargarme Desde lejísimos, tío Le pegué en toda la coronilla Donde no le crecía el pelo, tío Y me lo cargué Pues eso es lo que yo quiero Esto es que están Esto es que están ¿Llamas? No Es que es una planta bonita Y punto, tío Vamos a ver Qué es lo que le hemos hecho A este campamento, tío Mucho mierda, tío Vamos a ver El dinero sí que nos hace falta, tío Porque es que Lo que nosotros no estamos gastando En Las balas de las RPGs Que nos van a hacer falta Cuestan una pasta, tío Cuestan una pasta 58 Tú cobras más, eh A ver Si es que Vamos a ver Fijaros Vamos a fijarnos bien DVD piratas Pero si es que son unos piratillas, tío Es que fijaros Tiene la pantalla del COVID Tiene la mascarilla del COVID Tiene un casco Que lo proteja bastante bien Hombre Qué queréis que os diga, ¿sabes? Muchos puntos débiles No tiene el bicho este Es que no tiene muchos puntos débiles Es que no tiene muchos puntos débiles No sé Cómo cargarme a estos, tío De verdad, eh No tengo ni idea No, es que no tengo ni la menor idea Me había cargado por aquí A otros más, ¿no? A este, por ejemplo Me lo he cargado Porque asomó 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 la cabeza por donde no iba Este también Asomó la cabeza por donde no era Uy, este se parece a A nuestro A nuestro A nuestro Sam, ¿sabes? A nuestro nuevo compañero de esta isla Dinerico fresquito Dinero fresquito Kit médico Que no nos hace falta Bien ¿Dónde está la puerta metálica? Vamos a ver Aquí está la puerta metálica Vamos Más kit médico Siempre viene bien tenerlos por ahí ¿Cuánto nos vamos a dejar en munición? 320, tío Qué barbaridad ¿Cuánto vamos a vender? 58 48 4.500 Espérate, espérate Que vamos a mirar A ver lo del tema De los Rifles francotiradores Tenemos Este que es El que está ¡No! No me podrás decir Espérate No, no, no Este es el que yo tengo No Este es el que yo tengo Equipado Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué es este? Pero es que este Este es mucho mejor ¿Por qué? ¿Y por qué yo estaba con el otro? Si este antes Yo creo que era el El mejor de los mejores ¿No? Tío, esto hace mucho más daño Más precisión Más todo, tío Y me permite Tres accesorios Jupe No, no Sí, sí Esto Esto ya es otra cosa Tío Personalizar Personalizar Silenciador Por supuesto Mira de larga De largo alcance Precisión Sí Es que nos va a costar Mucha pasta Pero es que me da lo mismo Y el cargador Lo siguiente que va a caer Tío Porque esto de la mira No me sirve para nada Ostras, tío Qué bien Me he ilusionado muchísimo, tío Y con el tema de la Rifle de asalto ¿Cómo vamos? Este es Este es el que yo tengo equipado Que es tal que así Precisión Muy alta Y daño Medio Este es peor Este Este tampoco pinta mal Más que nada Por el tema También La cadencia También Como es Este es que tiene muy Cadencia de fuego Tiene muy poca cadencia de fuego Que yo creo que la cadencia de fuego Es La capacidad De 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 disparar más rápido ¿Eso? Oye, esta no se llama M4 De toda la vida, tío P416 Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Pues todo es cuestión De ir viéndolo, ¿no? Todo es cuestión De ir viéndolo Pistolas También tenemos Llamas, pistolas Son fusibles También tenemos Más Subfusibles Escopetas Francotiradores Ametralladoras Ligeras Lanzadores Almas especiales Arcos Eso sigue siendo lo mismo Objetos consumibles Las medicinas Las medicinas Y demás Pues Ya está Pues vamos Yeah Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora con esto ya puedo disparar Bastante mejor Sí, sí, sí Sí, sí Qué mala pinta Tiene este coche Tío Pero me tiene que servir Para llegar allí ¿A dónde tengo que ir, chicos? Lo tengo marcado Por aquí Todo recto Vamos a estrenar Nuestro francotirador Tío Y a ver si conseguimos Los perros, tío Perros Más dinero Para conseguir Tener más Munición Y Luego tendremos que hacer La comparativa Con los fusiles Para eso Nos siguen dando el dinero Para eso Nos siguen dando el dinero Lo tenía que hacer Lo siento mucho, tío Dios Ay, que me cargo la A ver, perdonad, eh Es que me he ilusionado, tío He visto una rampa Y es que me he tenido que lanzar Lo siento, eh 400 200 Metros 380 metros En esta dirección Y me gusta Porque creo que estoy Por encima ahora 200 metros Veo el humo Vale 100 metros Vamos a dejar aquí el coche Chacho Tío, a ver Espérate Ah, uff La virgen, tío Que Otro de los duros, tío Otro de los duros Aquí hay otro más ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la alarma Tenemos una alarma Tenemos dos alarmas Tenemos tres alarmas ¿No? Tenemos esta Esta Y ya está Tenemos dos Tenemos dos A ver Francotiradores En esa torre de ahí Tiene que haber algún francotirador Que no hay Esto Eliminado Porque tengo visibilidad Con este Y con este Vale Y ya Lo demás No Importa Perretes Tampoco hay Tampoco eso También lo vamos a decir Que aquí perretes no hay Aquí no hay perretes Tampoco Por lo menos Que yo esté viendo Este es otro De los fuertes Que no lo tenía marcado Tenemos que cargarnoslo Sin prisa Si tampoco Va a pasar nada Este es un RPG Que No lo deberíamos De cargarlo Lo antes posible Pero Primero Primero Lo primero Allá ¡Ay! Agáchate Agáchate No tío ¿Me han visto dónde? Ostras Tío No Muero No tío Ah tío Ya han llamado Los refuerzos Tío ¿Dónde estaban tío? Nos aproximamos Desde el sur No Lo que me faltaba a mí Que se tranquilicen Un poquito Anda por favor Que se tranquilicen Un poquito Ahora eh Tío Tío Yo juraría Que no pueden llamar A nadie ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué han llamado? Yo no veo más alarmas Y yo he disparado A los dos ¿Eh? Yo lo juro Yo lo prometo ¿Dónde están? ¿Los refuerzos? ¿Ya han llegado supuestamente Los refuerzos? No los veo Tío Yo lo que yo veo Este Que está por aquí Escondido No pasa nada No pasa nada Ah Sí que te he pegado Ahí ¿Qué cuánto tenemos? Ya cinco balas Tío Con cinco balas No vamos a llegar Con cinco balas No llegamos Ahí están Yo creo que los refuerzos Pues son Un Pasote de refuerzos Tío Ahí están viniendome Yo a ti lo siento mucho Tío Me están disparando Con RPGs también Esto es tomárselo Con calma Con cierta calma ¿Sabes? Tampoco le va a pasar Nada aquí Estos poco a poco Van a ir cayendo todos Yo aquí yo me agacho El fuego No creo que vaya a llegar aquí Ahí está El fortachón Que nos lo vamos a tener Que cargar Con el de RPG En cuanto lo vea bien Porque está ahí Como oculto Detrás de la roca Y no No voy a gastar Una bala ¿Y dónde están Los demás? ¿Dónde están Los demás? Es que me van a sorprender Yo creo Ahí está el fuerte Vale Sacamos otra vez Franco Porque están aquí Es que están aquí Están aquí Vale 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 ¡Ay! ¡Dios mío! No voy a gastarle la bala con él ahí hay otro más uff este es de los fuertes quien más me falta me falta este de aquí que este sí que de verdad este hombre sí que puede morir ese hombre de ahí que también me está apuntando también puede morir no tío vienen más vienen más vienen más pero es que vienen muchos más y más fuertes vamos a vamos a tener que acercarnos ya vamos a acercarnos ya sin tanto miedo porque ya los fuertes están fuera pero hombre lo que me hace falta joder tío no me pongan la mierda de la visión esa asquerosa con el reflejo del sol joder mira tío no 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 hay muchos más fuertes hay más de los fuertes tío no 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 ahí hay otro más ahí hay otro más Tío, estos dos son de los fuertes, tío. No me molan. No me molan nada, tío. Aquí hay otro. Que es un RPG. Que no tengo balas, tío. Ahí hay otro. RPG también. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Se podrían ir, ¿no? Dice... Podrían decir, pues mira, como no pasa nada, nos vamos. ¿Vale? Tío, ¿y cómo me cargo yo a estos dos, tío? Con 120 balas de las normales. Es que es un despropósito, tío. Es que es imposible, tío. Es imposible. Bueno, si llegara ahí abajo... Si llegara ahí abajo, estoy viendo de que ahí me han dejado a mí una sorpresita. Para yo poder defenderme de los... De los grandullones, tío. Pero es que, fíjalo, tío. Qué panzón de... ¿Dónde está la alarma, tío? Lo que yo quiero saber es... ¿Desde dónde han llamado? Porque desde aquí no han podido llamar. ¡Ah! Uno, dos y tres. Esta era la que me ha fallado, tío. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Claro. Si es que yo creo que la he visto antes. Si es que ya decía yo. Yo digo, me está sonando. No me permiten. Acercarme con tres. Ahí detrás del muro hay otro. Esto está petado, tío. Esto está petado, 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 petado. Papalazzi. Ahí hay otro más. Tío, es que si me pongo aquí es que me van a disparar, tío. Es que se van a dar cuenta de que estoy aquí. Ahora, sin embargo, si yo le doy... Estás en un área restringida. En cuanto te vean te van a disparar. Ya lo sé yo. Vale, vale. Así. Con cuidadín. ¿Qué pasaría si me intento cargar a todos estos, tío? De un zambombazo. Pasaría mucho. Hombre, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer. Pégarle un tiro a este. Vale, nada, 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 nada Ponte vida Y sale a correr Ahí hay un Yaguar que me está ayudando Vale, no Es que ya no me quedan, tío Porras, vale, vale, vale Ahí se le hemos disparado en la cabezota Vamos a ver si le podemos dar No, tío, más refuerzos no, eh, por favor Más refuerzos no, eh Tío, ¿de dónde me están disparando a mí? Tío, ¿en serio? ¿Dejarme vivir? Tío, dejarme vivir, de verdad Es que este campamento se me está haciendo muy bola, tío Este campamento se me está haciendo muy bola, tío Tío ¿Dónde me están disparando? Es que no los veo Es que no los tengo fichados ¿Dónde están? Que es que no los veo Lo juro por Dios que es que no los veo, eh Es que cada vez son más, tío Y yo tengo cada vez menos balas Menos de todo, tío Es que cada vez yo tengo menos de nada, tío ¿Qué tenemos? Granadas Vente para acá Asúmate, anda, porfa Asúma el hocico Ahí está A ti sí que te tenía fichado A ti sí Más no, eh Ahí, disparo en la cabeza Uno menos Venga, vamos Vamos, 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 vamos Ahí hay otro más Ahí hay uno menos ¿Dónde estamos? Es que nos tenemos que cargar Yo creo que ya nos faltan Los dos que tenemos señalados Y que haya uno o dos más, eh Pero pocos más, eh Pocos más vamos a tener que matar, yo creo, eh Ya, ya Quiero utilizar la granada Porque ¿De esto hemos cogido? No ¿De esto hemos cogido? No Joder, tío Me hacen falta, tío Me hacen falta munición Me hace falta un poquito de todo, tío Uno menos Uno menos ¿Y si subimos? ¿Y si subimos? Cogemos el lanzagranada ¿Y si nos metemos? No, 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 no Ya me ha visto, tío Ah, tú mírame Si tú quieres, tío Si ya Voy a ir a Por una cosita Que te va a hacer mucha risa Porque yo creo que tú Es que te voy a dar una cosa Que te va a hacer mucha risa ¿Qué es esto? Es que he querido subirme encima de las cosas, ¿sabes? Para tener una buena visibilidad Pero Chacho, es que no me quiero ni Ahí Ahí ¡Ay! Lo que me ha costado este campamento, por Dios He conseguido, sí No hemos hecho mierda todo, tío No hemos hecho todo mierda Menos este barril Munición, tío Interactuar Lanzamiento de cuchillos ¿Qué pila de cadáveres he tenido que dejar yo? En este campamento, tío Ah, fíjate No, esto, bueno Estos son para la metralleta Que no me hacía falta ¿Dónde están los demás, tío? Ya han desaparecido Si es que he tardado muchísimo Pero es que me da lo mismo Es que me da lo mismo Ahora, lo que pasa es que Si yo estaba ahorrando A lo mejor Para Si estaba yo ahorrando Porque ahora ya tengo de estos dos A ver aquí ¿Hay más de esto a lo mejor? ¡Che! Hay algo más Está bien, está bien, está bien Está bien Está bien Tío, pues bueno, pues ya está Pues sí ¿Que no hemos arruinado? Sí ¿Que no vamos a poder comprar aquí la mejora? No ¿Por qué? Porque no hemos gastado Una auténtica y salvajada de pasta En munición Así de claro Un porro Aquí hemos conseguido también esto Esto también nos hace más barático El asunto, eh Vamos a ver Por cuánto me sale la broma Porque munición por aquí no hay Está El kit médico Que sí que lo vamos a coger Esto Que es lo de la memoria También Para nosotros Esto A ver que nos encontramos 250 500 Está muy bien, eh Munición Cero ¡Oh! Perfecto, tío Perfecto Venta rápida 46 Es que no estamos ganando nada con eso Franco tirador Franco tirador Equipado Dos accesorios Personalizar Vamos a comprar aquí el cargador ampliado ¡Sí! Y ya con esto ya nos podemos dar por satisfecho Luego Rifles de asalto Teníamos la AK al principio Que es una puta basura Es una puta basura Que esta no la queremos ni en pintura Y luego ya Poco a poco Hemos ido consiguiendo Esto también es una novedad Pero eso es que no me interesa Este tiene cuatro estrellas Este tiene casi cuatro estrellas Este también tiene cuatro estrellas Es que yo creo que entre esta y esta Entre esta Que tiene más precisión Esta tiene menos precisión Pero tiene más daño Alcance Esta tiene poco Este tiene mucho Es que no sé si me va a merecer la pena Yo creo que no Comparar Vamos a compararla con esta No, así es que yo creo que no nos va a merecer la pena El arco tampoco lo vamos a cambiar Y el RPG tampoco lo vamos a cambiar Así que Lo único que teníamos que hacer Era mejorar el francotirador Que la verdad es que se ha notado bastante Aunque no lo creáis Y ¿Dónde vamos? Vamos a esta torre de aquí Vamos a esta torre de aquí Que tiene que estar Ahí arriba Si es que estamos Si es que está todo muy cerca ya Está todo muy cerca Si yo llegaría por aquí Si yo subo por aquí Yo llego ¿Yo llego? ¿Yo llego? ¿O no llego? Ah, mira ¿Dónde había otra munición? ¡Uuuh! Venga Sube por aquí arriba ¿Qué haces con el francotirador? Más arriba Por aquí Por aquí Y tenemos No había perros tampoco en este sentido Ahí ya está Yo creo que una vez que descubramos la torre esta Ya vamos a dejar la partida por hoy Y prácticamente ya la tenemos muy Ya en la próxima misión Ya sí que vamos a ir A por la misión principal Estos son cerdicos, ¿no? ¿Verdad que sí? O jabalisis Estos son jabalisis Estos son jabalisis Estos son más peligrosos Estos son más peligrosos Vamos a la torre 70 metros 50 metros Un tigretón por ahí ¡Ah! Un geopardo Un geopardo Coño, coño Porque, tío Machaca bien Machaca bien Machaca bien Machaca bien Ya está, ya está Ya está Muchas gracias, chicos Habéis hecho algo en todo el puto juego, tío Habéis hecho algo en todo el puto juego Estoy muy orgulloso de vosotros, tío De verdad, ¿eh? Y claro Creo que he conseguido dos Dos pieles de leopardo, ¿eh? Eso también me ayuda bastante Eso me va a ayudar bastante Porque nada más que con que nos encontremos con un perrete Nos vamos a conseguir dos pieles de perrete Y eso ayuda bastante, sí, señor Sí Porque para eso ya tendríamos el kit No hace falta matar a dos perros Sino a uno solo Pues no Pues vamos a subir por aquí Con la lluvia y todo Que somos valientes No hay miedo a los hierros Esto por aquí no puedo pasar No, sí Que creo que no me queda otra, ¿no? Sí Yo creo que sí ¿Qué ha pasado por aquí? ¡Uf! Chancho, chancho, chanchicho No Esto está ya complicadete Esto por aquí Sí que podemos pasar por aquí Pero ¿Cómo lo hacemos? Esto está más complicado Esto está más complicado Es que No, no Es que estoy en el borde Es que estoy en el borde Es que estoy en el borde ¿Y tengo que subir? No, no, no Es que está aquí esto para subir Coño, es que está aquí Para que yo me lance ¡Ah! Y yo complicándome la vida Esto por aquí Que sí tiene pinta Esto por aquí Que también tiene pinta Esto por aquí Que nos vamos a lanzar ¿Qué más? Aquí hay otra de estas Vamos a subirnos Cuerda Hay cuerda Esto por aquí no Pero podemos continuar ¿Para dónde? Tiene pinta Tiene pinta Por aquí Por aquí Dice que me ponga aquí Y que salte ¿Vale? Una, dos Y tres Aquí también Que salte Si es que está hecho Una máquina Por aquí no Ah, ahí Coño Si es que estoy ciego Por aquí Por aquí Yes ¿Y ahora por dónde? ¿Ahora por dónde, tío? Por aquí Vale, sí ¿Nos metemos adentro? No ¿A dónde tenemos que llegar, tío? Hemos llegado de aquí a allí Vale De aquí Me tendré que agachar No tiene pinta, ¿no? No No tiene buena pinta, ¿no? A ver Tengo que llegar Ahí está la escalera Ahí es donde está la escalera, tío Entonces me tengo que meter por dentro Por dentro ¿Por dónde tengo yo que llegar? Para llegar ahí dentro, tío ¿Por aquí? No Me voy a caer, me voy a hostiar Me ha hostiado Sin querer me ha hostiado Bueno, no pasa nada Nos levantamos otra vez No hace falta Sacrificamos Sacrificamos, sacrificamos, sacrificamos Un botiquini Sacrificamos un botiquini O no Yo creo que no la vamos a poder jugar, ¿eh? Por aquí dentro tampoco Es que vayamos a que haya como dos tipos de Vayamos a que haya dos tipos de salida Dos tipos de Para poder llegar arriba del todo Y a lo mejor hay una en la que ya no hay más remedio Aquí abajo no he estado yo A ver si me dejo caer aquí Vamos a saquear Nos metemos por aquí abajo Ya estamos abajo ¿Y ahora cómo hacemos nosotros para subir? Por aquí, a ver Tendremos que llegar a algún punto, ¿no? Eso está afuera Que por ahí es por donde yo me he metido Por aquí No me iba a llegar No me iba a llevar a ningún lado Es que no me va a llevar a ningún lado nada, tío ¿Por dónde? ¿Es por donde yo tengo que meterme, tío? ¿Por aquí? Y esto será para volver a trepar Claro, que esto es para Para conseguirlo Vale, bien Después Si yo Me tengo que tirar por aquí Pero si esto me suena a mí Esto me suena a mí De que ya he estado ahí abajo O era allí Era allí, creo Vamos a ver Pero Lánzate con estilo, tío Lánzate con estilo ¿Dónde estoy? Vamos a ver Que esto es que cada vez se va complicando Hasta esto, tío Vale Es que creo que me he confundido con ese Que estaba ahí A lo vertical Y yo creo que aquí Sí que podemos saltar Y Aquí podemos escalar Vale Yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí Yo creo que sí Sí, sí, sí Es que yo me había liado Es que yo pensaba No, si eso es volver Como al paso de atrás, ¿sabes? No, no, no Vale, estaba bien Estaba bien Estaba bien Era yo que no me acordaba Habilidad disponible Una Y una torre menos, chicos Y con esto Vamos a dejar aquí el episodio Yo creo Vamos a ver Que descubrimos Una cueva Chancho 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 Completa Pues, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí, chicos Nos vemos en el próximo capítulo Con... Con que ahora me han dado Ahora me han dado el fusil Ahora me han dado el francotirador gratis No, ahora ya Cuando me he dejado Tres mil Tres mil pavazos Bueno, ya está Da igual Chicos Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Tres mil pavazos Gracias.